...y ir al cine. Si a Priscila fuera después del cine, ella prefiera ir al cine que ir al cine. ¿Entendió? Que ir al cine. Ahora, si de repente fuera a la comida... Yo puedo imaginarme que es muy grande para ellos también, porque Ricardo necesita despertar a la cena. Y sin parar. Después al espacio... Yo puedo imaginarme que vamos juntos a comer, en la que. Claro. Yo no creo que me voy a ir con la mesa. Ella está hablando del cine. Ella gustaría ir a cine. Pero esta hablando como...